muy buenas tardes a todos hoy sábado 27 de noviembre de 2021 estamos realizando el cuadragésimo tercer conversatorio sabatino de historia de la academia historia del valle del cauca hoy también estamos cumpliendo un año desde que se puso inicio a esta iniciativa de los conversatorios sabatinos de historia hoy tenemos como conferencista al académico juan de dios vivas satisábal quien es miembro correspondiente de la academia de historia el valle del cauca juan de dios vivas es oriundo de jumbo él es comunicado comunicador social esa es su profesión él ha participado en la edición y en la publicación de varias obras relacionadas con la historia y también en otras obras que pueden considerarse de carácter literario tenemos fue el redactor del libro tertulias de antaño segundo tomo publicado en el año 2019 redactor y corrector de estilo de la obra colectiva titulada jumbo tradiciones cuentos e historias publicada en el año 2006 y también fue redactor y corrector de estilo de la obra colectiva titulada tertulias de antaño publicada en 1998 entonces además tiene ha sido miembro del comité editorial del texto titulado jumbo región empresarial de colombia publicado en el año 2008 actualmente es el director del portal triple w todo se supo puntocom en el que periódicamente publica reseñas de hechos históricos de jumbo fue también corrector y editor de la obra san sebastián de jumbo mi antiguo su boy del historiador y académico ernesto lenis díaz ha sido coordinador del programa tertulias de antaño de la cámara de comercio de cálice de jumbo miembro del consejo municipal del archivo del municipio de jumbo ha sido asesor histórico redactor y miembro del comité editorial del periódico gente corrector de pruebas del texto bitácora cultural del historiador luis alberto londoño rosero editor y corrector de estilo del libro retablos de mi pueblo del autor junbeño josé daniel garcía puente así fue presidente de la junta directiva de la casa de la cultura de jumbo y y años atrás fue colaborador del periódico el junbeño entonces hoy el académico juan de dios viva satisábal nos va a dar una conferencia titulada tertulias de antaño en jumbo entonces con esta presentación yo le cedo la palabra a juan de dios viva satisábal para que inicie su conferencia adelante muchas gracias doctor mario andrés muchas gracias le agradezco inmensamente la presentación que usted ha hecho la heterocidad y a los demás compañeros y compañeras de la carne historia del valle pues también mi respetuoso saludo para mí es un honor no por más parte de este prestigioso distancia de la historia en nuestro país y pues como lo dije cuando luis alberto me propuso como para que me ha candidatizado para llegar a esta magna academia pues era es un orgullo un orgullo que lo tomo para mí y también como no lo tomo para el municipio de yugo el tema que me han invitado para que desarrolle pues tiene que ver con la publicación reciente el libro tertulia de antaño volumen 2 que fue publicado por la cámara de comercio en el año 2019 pero yo quisiera ir un poco más allá honorables catedráticos y catedráticas yo quisiera ir y decirles a ustedes que el libro tertulia de antaño los dos volúmenes el volumen 1 del año 98 y el volumen 2 del año 2019 pues una consecuencia lógica de la de la de la de la de la historia del mismo yungo no la idiosincrasia de un 20 yungo es un pueblo que es muy rico en tradición oral y lo que hemos escrito salverá hecha pues del caso de luis alberto que hay un poco más allá ha sido simple y llanamente la recopilación del de lo que nos decían los mayores de lo que nos decían los mayores y lo que a su vez a esos mayores les dijeron les dijeron también sus antepasados y lo hemos plasmado pues en algunas obras que circulan en nuestro municipio porque como les decía pues yo es un pueblo muy rico en tradición oral y además de eso de que en yungo se usa mucho lo que es el corrido el cuento el 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 las anécdotas que se cuentan día a día y forma parte también pues como lo decía de la idiosincrasia del junbeño entonces nada haríamos nosotros sabiendo todas esas historias y no las plasmamos en publicaciones llevarlas al papel y fue la disyuntiva que yo algún día tuve yo no soy historiador de academias no soy formado en la universidad ya tal como lo dijo el doctor mario andrés yo soy comunicador social y esas cosas que pues nunca me aventuré por la parte puede entrar en profundidad de lo que él es el estudio de la historia pero quise empezar desde mi talento de mi carisma que la crónica la relación la escritura empezar a escribir puestas anécdotas y leyendas que tiene nuestro grupo pueblo y en lo que nosotros hemos estado entonces como aquí se trata pues de de contar pues como ese yungo yungo rico en historia yo voy a permitirme compartirles a ustedes una presentación que tengo en poder hoy y que de plano primero voy contando lo que es el yungo ese yungo de antes el yungo de antaño que fue el que nos contaron los mayores y que hemos plasmado en líneas o sea que tomándome esa dispensa y que espero que ustedes me la acepten voy a hacer esa presentación pues de cuál es ese yungo es un pueblo con historia entonces procedo pues a compartir esta esta presentación que tengo para ustedes y pues les decía es un honor formar parte de este conversatorio número 43 y que pues ustedes que gentilmente me han dado esta esta deferencia y que lo haga el día o no para hablar de lo que es el proceso de las tercidas de ataño en yungo tal como lo dije pues tenemos dos publicaciones que fue la el primer tomo en el año 1998 y el segundo tomo en el año 2019 de los cuales pues yo hablaré más adelante no les decía pues que yo es un pueblo con historia y aquí tenemos esta panorámica de los años 40 y estimamos que de esos años porque ya está aquí construida el templo parroquial de nuestro señor de penconsuelo aquí en el centro de yungo construcción que fue hecha de los años 1935 y 1939 de su pueblo con historia pues nuestro pueblo nuestro municipio y que ha ido mostrando pues su desarrollo y crecimiento aquí tenemos el teníamos perdón el me vuelvo un poco el el templo parroquial cuando estaba en su construcción la foto y teníamos pues al fondo pues tal como tenemos hoy nuestro municipio y la panorámica de cómo está hoy en día nuestro nuestro pueblo entonces nosotros en lo que nos han dicho lo que hemos comentado en lo que se ha estudiado tenemos que yungo es un pueblo precolombino un pueblo precolombino que de hecho no fue fundado y muchas veces nosotros como historiadores le hemos planteado incluso a la misma administración de que hay que hacer una campaña para que la gente de yungo deje en su gran mayoría decir de que fue fundado en el año 1536 cuando realmente no fue así no fue fundado sino que fue descubierto completamente diferente a ser fundado por el miguel lópez muñoz hacia el año 1536 se dice que el yungo fue descubierto después de que se fundó la ciudad de cali pues hay en su sitio de la carrera en el sector de la merced pues lo tenemos hoy en día entonces cuando los españoles llegan aquí a yungo se encuentra con un pueblo que tiene un pueblo con costumbres propias mitos su economía su misma forma de gobierno propia lo que se encuentran y los conquistadores se encuentran con los indios si huboy a quienes denominaron borrones en alusión al nombre de borrón que los indios le daban al pescado sacado de las ciénagas madre vieja hacia el río grande o cauca no porque de hecho si hubo tenía esa esa connotación no que tenía era muy rico en agua cosa de que hoy en día tenemos esa escasez de agua en nuestro municipio siendo así de que el mayor proveedor del acueducto para los yungo son las empresas municipales de cali que abastecen más del 70 por ciento de la población y el 25 por ciento restante es atendido por la empresa municipal de aquí yungo que con toda la deficiencia que tiene pues llega a los sectores más deprimidos de la ciudad entonces uno podría decir pero bueno si si ya estaban aquí los los aborígenes cuando llegan los españoles entonces de dónde llegaron los primeros los primeros moradores no y tenemos que al respecto existen dos teorías que fue lo que planteen en sábados pasados ante la web bella exposición que nos hicieron los los colegas allá de buga y la primera teoría que se maneja aquí en yungo data en 1910 y se le atribuye pues a manuel manuel maría sánchez velasco que era un pedagogo en nuestro municipio historiador tío de don pedro sánchez tello otro historiador de nuestro municipio este último don pedro sánchez miembro de la academia bolivariana de bolivariana de historia y donde maría sánchez en su obra historia y geografía yo escribió no recorriendo los anales de la historia de yo vemos que de las primeras evoluciones de conquista se le llama con este nombre probablemente algún indio de la tribu de los yumbos ecuatorianos vino en alguna época a establecerse en esta región y de aquí el gentilicio a que nos referimos ya por apodo ya por descendencia eso fue lo que planteó don manuel maría sánchez en el año 1910 y en el en el decir de los yumbeños se dice que esta teoría fue surgió a partir de una chocolate chocolateada que tuvieron con el padre tomás antonio resta quien fue párroco en yungo entre los años 1894 y 1996 el padre tomás antonio resta falleció aquí en yungo y sus cenizas reposan sus restos reposan en el en el en el en el en el subsuelo del actual templo parroquial de siempre ven consuelo y el padre tomás antonio resta porque dice esta historia que le contó a los yumbeños en el sentido de que siendo ecuatoriano él llega aquí a yungo y reúne pues es como a lo más granado de nuestro municipio del pueblo y en una le dice él sabe el origen de nosotros los yungos y que tiene que ver con el pueblo del mismo nombre allá en el ecuador en la región de la tacunga y ahí desde 1910 se dio por cierta esta teoría de que el poblamiento de yungo se debe a los indios yungos del vecino país del ecuador pero nos encontramos con lo siguiente casi 100 años después en el año 2007 donde el nuestro publica su obra san sebastián de yungo nativo si o voy crónica de sus orígenes y donde ernesto en un trabajo muy riguroso de muchos años mediante un análisis lingüístico arqueológico morfológico y faunístico él concluye que el origen de la de yungo se debe buscar en la diáspora de los pueblos centroamericanos y las civilizaciones aztecas y maya y donde ernesto pues reitero juiciosamente lo hace y lo demuestra en su obra que tal como lo dije en el conversatorio sabatino al que hice mención al no hace mucho en ese libro de está claramente establecido el por qué es considerar que provenimos de la región centroamericana y no de del sur del ecuador ahora bien el nombre de si hubo y por qué significa habitantes de la tierra de las lluvias y los telares y este es un vocablo de origen caribe y no quechua es una de las razones por las cuales el mismo de ernesto nos decía que ese era el origen de yungo hay que buscarlo allá en el sector de la península de yucatán y no en el ecuador y ese si hubo hoy con el con el uso con el tiempo se va tornando se convierte en yungo que es el nombre actual que tiene pues nuestro nuestro municipio este es el libro que hago referencia pero en esto le envías sus portadas y tenemos también que en la portada figura la piedra de la conquista que aún conservamos en yungo y y en la contraportada tenemos un monolítico que don ministro decía que era uno de los carones que está ubicado en el sitio de adoratorio de los antiguos indios yungos aquí en nuestra región esta obra fue publicada en el año 2007 que tenemos un recorte de prensa de don ernesto lenis quien fue académico en paz descanso en el resto aquí está en el sector del portachuelo en yungo donde estaban los vestigios de estos adoratorios de los indios pero que infortunadamente es toca decirlo con la negligencia de algunas administraciones municipales este sector fue completamente invadido e infortunadamente desapareció entonces la pregunta sería dónde llegaron los primeros moradores que se encontraron los los españoles aquí cuando llegan es tenemos que la investigación de las arqueológicas arqueológicas refuerzan la asistencia de indios prehispánicos en jun en el año 1981 83 y 2002 hallazgo de restos arqueológicos en montañitas y murano dan razón de ello y en el año 1999 exactamente el 7 de julio cuando se estaban en los en la construcción de la ciudad de la calopizarro león gómez en el norte de yungo se encontraron unas tumbas de indios prehispánicos asentados entre los años 1010 y el año 1560 de nuestra era cristiana yungo pues este este pueblo que encuentra a los indígenas se convierte en un enclave estratégico cuando la conquista entonces al encontrar indios en estas tierras pues se establecen los primeros repartimientos y encomiendas y miguel miguel muñoz lo que se establece su estancia en yungo hacia el año 1536 esta estancia pues luego pasaría a manos del gobernador de la provincia de popayán el adelantado sebastián de belalcaza en el año 1543 y ahí la tiene después de residencia y según la historia que nos relada don alberto mendoza mayor uno de nuestros mayores que escribió historia en nuestro municipio pues ahí también sebastián de belalcaza tuvo descendencia y algunas de sus hijas se casaron saliendo ahí precisamente de la hacienda de la estancia es un sitio estratégico para la colonia yungo y tal así que el tesorero del rey don pedro jiménez se radica emulado el contador del rey don luis de guevara se establece en berma bermejal que es otra hacienda aquí en el municipio de yungo y así se convierte pues yungo se convierte en el centro pues político administrativo militar de la conquista es unido a eso pues que está sebastián de belalcaza aquí en el sector de la estancia esta historia estas estas figuras que están radicadas en nuestro municipio pues alberto londonio nuestro nuestro colega licenciado él lo desarrolla muy bien y una de sus obras tiene que ver con eso con las haciendas del municipio de yungo y que ojalá pues algún día luis alberto nos regale la conferencia no les cuente la importancia de estas haciendas pues en el concierto nacional entonces este plano que se tiene data del año 1770 y podemos ver en cierta manera aquí en la parte derecha de la pantalla se puede ver lo que era el asentamiento indígena de los indios yungos y en la margen derecha que en el recuadro lo que era no perdón me corrijo 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 estaba pensando en otra imagen de otra filmina corrijo en el recuadro mejor se ve que aquí atraviesa el río yungo y al margen en la margen izquierda del río lado derecho nuestro tenemos lo que era el asentamiento pues primitivo los indígenas y en el lado derecho del margen derecha del río parte izquierda nuestra encontramos el poblado que se iba formando a raíz del establecimiento de la estancia porque necesitaban mano de obra cercana lo que hicieron los españoles que empezaron a asignar a darle flotes de terreno a los indígenas para que fueran poblando la margen derecha del río yungo ya yungo como municipio que tenemos el lugar que conocemos como la ciudad de yungo durante mayor tiempo en la colonia se le llamó sitio de yungo y era bastante extenso en tanto que iba desde la quebrada de menga que es el límite natural entre cali y yungo no como algunas personas piensan que el límite entre cali y yungo es la calle 70 de cali carrera 40 de la quebrada de menga va hasta la quebrada de la roquina que se encuentra pues más allá y la división política administrativa coincidía con la eclesiástica y partido de yungo en los libros para lo que era el de yungo nosotros hemos encontrado inscripciones hechas en pavas y yo toco y media canoa pues lo cual nos nos da la certeza de hasta dónde llegaba pues la jurisdicción de la parroquia de yungo o la parroquia de san sebastián de los indios yungos como también se le llamaba a partir de 1819 con la constitución del estado colombiano lo que era el curato y el partido pasó a la parroquia en la génesis de los municipios colombianos este plano de yungo es hecho en el año 1900 900 sí es el poblado podemos decir como lo conocemos hoy en día el centro de yungo con la verdad de que en ese entonces la plaza principal de yungo donde está la alcaldía hoy en día la iglesia del señor de benconsuelo y demás pues constaba de dos plazas no tenía dos plazas era dos manzanas mejor era bastante extensa pero con el paso de los años media manzana medio parque tuvo que ser no era no tenía suficientes recursos moramos a ver más adelante y tuvieron que venderla para poder comprar casas para construir para funcionamiento de la escuela de niños y de niñas un pueblo de más pequeño y ya nos adentramos pues en la en la modernidad no es la modernidad y nos encontramos con la navegación por el río cauca hago referencia todo esto lo estoy presentando porque lo que nosotros hemos ido adquiriendo por la tradición oral lo que nos han transmitido por los mayores y también pues haciendo acopio de obras juiciosas que se han escrito sobre la historia del valle del cauca y que el conyugo pues bien la modernidad de la navegación por el río cauca pues inicia entre los años 1883 y 1893 y esto fue fundamental don carlos simons el vapor cauca se crea una sociedad y el primer pasajero de un bello fue don belisario benaventura un nombre además de hombre de ascendencia ciudad de cali y se embarcó pues el primero de marzo de 1888 en punta de yumbo que que era punta de yumbo punta de yumbo es el actual puerto isaac donde se encuentra pues la grandes empresas fabriles como cementos arcos en mufi cartón colombia todo este sector de puerto isaac antes se le llamaba punta de yumbo porque así lo llamaban los caleños los caleños se asomaban y decían allá en la punta de yumbo y así quedó denominado este este sector de la parte sur de nuestro municipio en el sector de puerto isaac entonces don belisario benaventura pues se apareció el primero de marzo de 1888 en punta de yumbo y el circuito comercial porque pues no existía aún el ferrocarril se integraba con la red cuaderno de muras hasta el puerto de buenaventura y aquí ellos llegaban las embarcaciones descargaban la mercancía y salían en recuas de muras hasta buenaventura a llevarla y hacían el retorno pues con él con las importaciones que se tenían en buenaventura pues para acá para sentir la ciudad de cali y vimos que el estredor de la habitación estuvo entre los años 1905 y 1909 y de todos de todos ustedes conocidos que hubo grandes vapores como escaldas el sur el mercedes el palmira la armenia manizares el cali el ceilán danullo pereira el cabal sufre recaud de carracá santander san julián y valle era es un vapor de menor capacidad de apenas 32 toneladas y en cali pues también dio bien esta navegación para que se estableciera el tranvía entre cali y juanchito en el año 1910 y en puerto izazo punta de yumbo pues como les decía se establecieron compañías navieras y comerciales es más los mayores nos decían que ahí en el sector de puerto izazo de punta de yumbo existían astilleros donde están los astilleros la draga general mosquera mantenía la profundidad del río para evitar los encallamientos y los ingenieros de la época cortaron la siluicidad del recorrido del río causante pues de la merma de rapidez la turbulencia de la corriente con esto pues se formaron algunas de las madres viejas que aún pues persisten en yumbo tenemos algunas madres viejas por a los polacos que queda a la altura de higuerón tenemos también la de los pejarán no lo grido un poco antes del paso de la torre también la de pilongo y que pues esperamos que pues sean recuperadas para que sirvan también de control natural de los caudales del río cauca que ustedes saben en los últimos días está bastante crecido en el año 1924 en el año 1924 diciembre se presentó en la francha del vapor cabal en el famoso remolino el chorro de romana la altura de huacarín y ya se empieza el declive de la navegación esto se da entre los años 1924 hasta los años 1930 y y las causas por las cuales se da el declive de la navegación por el río cauca pues se le ocasionaba por la llegada del ferrocarril de sacampán volvemos a grabar más más luego cuando estemos viendo lo del desarrollo del ferrocarril en yumbo pues sabemos muy bien de que hay muy llegan del año 1914 siendo el primer municipio del valle geográfico del río cauca donde llega la línea férrea a cartago cuando llega cartago pues empieza a dar el declive porque pues resulta mucho más rápido más moderno además transportar las mercancías por el ferrocarril más que por los vapores que tenemos algunas imágenes que también ustedes la conocen ya está el vapor río cauca y aquí tenemos una foto pues que nos dicen nos decían los mayores que era una de las parcas cautivas que tuvo el municipio de yunbo la de puerto isaac lo mismo que la del paso de la torre bueno y llegó el tren tenemos el tren que llega como les decía ayuno llega el 7 agosto del año 1914 pero ya en el siglo 19 resistía en cali la intención de encontrar una salida al mar entonces se pensó entonces en la vía férrea esa es una esa fue un propósito grande que que se que se que se que se propusieron los los la gente de cali en encontrar esa salida al mar que de plano nos iría a significar a todos nosotros un mayor desarrollo mayor progreso en el año 1908 los obreros que estaban tendiendo el riel para el ferrocarril llegaron a la montaña de un peña decían los viejos que fue motivo de fiesta cuando llegó entre los años 1911 hasta el 14 eran comunes las explosiones en la loma circundante del pequeño poblado de la parcialidad indígena y esas lomas son las que tenemos en la zona norte de nuestro municipio del casco urbano todo eso es un recorrido bastante largo que hace la línea férrea que pues que si ustedes han tenido la fortuna algún día de viajar en tren para la cumbre para buenaventura pues pues lo conocen y el 5 de junio del año 1914 en el alto de la trompa del diablo la estribución norteña la cordillera occidental a su mayoría la primera máquina la trabajadora ayuno 5 de junio tres meses después perdón dos meses después el 7 de agosto del año 14 es cuando ya llega pues una foto que nos puede recrear en cierta manera lo que era la máquina a vapor que se tuvo en el carril aquí en el valle del cauca esta foto aun cuando siendo rigurosos con la historia esta 104 no era de la de los ferrocarriles de la vía buenaventura sino que correspondía a la vía férrea que existió entre múlalo y puerto isaac porque esta máquina era la que jalaba las las góndolas con la piedra caliza cuando no se tenía polipasto pero lo quise mostrar porque ahí se ve claramente pues también la influencia del ferrocarril como en todo el país lástima que se haya venido a menos que se haya acabado pero que tuvo que ver con nuestro municipio pasamos pues al transporte terrestre y entonces tenemos que fue posible finalizar el segundo decenio del siglo 20 no cuando sea hasta la llegada de la yumbo y los yumeños que quisieran desplazarse a otras regiones de ganas en vapor oa lomo de murano se cuenta se cuenta esto de hecho tiene que ser sometido a rigor histórico pero se cuenta que don oler en el mismo que ser considerado el primer empresario el transporte y un él vivía en el cruce de la calle sexta con carreras el quinta de yumbo y tenía más de 40 que tenía 40 mundos que preguntaban en santa inés y sobre el lomo de ella llevaban la mercancía de cali a benaventura los arreros de bonularios salían seguían por la ruta que salía de cali por guavina subía al portachuelo buscando el camino a papagalleros y llegar pues ahora ventura este es el pueblo entonces se supone que por este camino que conduce al portachuelo de yumbo acá era por donde transitaban pues las mulas las recuas de mulas de ornulario lenis antepasado de hernesto de mi vida en el año 1926 llegó aquí para que era occidente cali con muga construida sobre el trazado del camino real en el año 1927 llegó a yumbo el primer carro que fue la chiva el cóndor propiedad de la leyenda ratón guerrero y los carros hay una leyenda en yumbo también que con el respeto que merecen las personas de cali esto también lo tenemos que someter a a rigor histórico pues la leyenda que es que los carros de cali llegaron a yumbo llegaron por triunfo y la razón que es que los amos lenis a los chasis que traían por tren desde buena aventura hacia las carrocerías de los buses de ese tiempo en madera silata que la leyenda historia que hay respecto de que aquí en yumbo podemos decir que ensamblaban los los carros primeros carros que circularon en la ciudad de cali anécdota o no anécdota yo creo que es una leyenda que se tiene en nuestro pueblo y si ha de servir para que eleve la autoestima de un niño pues bienvenida sea pero como lo digo es una anécdota una leyenda que debe ser sometida pues a rigor histórico y ustedes de pronto pueden hacer ese tipo de trabajo y compartiéndolo a nosotros los lluvianos y llegamos pues a la industrialización porque yo no sé como una serie de factores que permite la industrialización no en el auge del ferrocarril permitió en yungo que en los años 20 se estableciera una una trilladora se llamó la trilladora de almacén que era donde trillaban el café y aquí salía para buena aventura eso lo decimos que esa fue la primera industria que tuvo el municipio en cuanto que tenía un proceso además para hacer la trilla del café porque yungo era un pueblo de fincas y un pueblo de fincas de pancoger en los pueblos aquí en el pueblo existían las grandes solares que eran casi con las pequeñas pequeñas parcelas donde la gente se alimentaba no yo no era un pueblo rico yo fuera un pueblo de escasos recursos pero tenemos la gran bendición de que no no se pasaba antes pero entonces se da una serie de factores que permiten la industrialización lo primero los recursos naturales cerca de yungo estaban las minas de carbón que se juntaban con las de golondrina de cali de montebello y demás y que iban hasta hasta el sur no hasta hasta jamundí adentrándose en el departamento del cauca tenemos recursos naturales teníamos la cercanía al río cauca teníamos la piedra caliza en rojo en hula lo de esos recursos naturales pues fueron hechos que yungo fuera bendecido con el proceso de industrialización además de que tienen una posición geográfica estratégica central tenemos sentidos caucas teníamos la vía de oscilete o sea la panorama hoy en día teníamos también el el tren o sea que daba la posición estratégica de cercanía con la misma ciudad de cali y que en el sector de puerto izá se juntaban prácticamente la vía férrea el tren y el río cauca en un trayecto muy corto en menos de un kilómetro tenemos esa esa confluencia no se junta el río cauca el ferrocarril y la carretera se convirtió yungo en sede de multinacionales y transnacionales en el año 1936 establece cemento del valle y también se da podemos decir que fuimos beneficiados de ese gran de esa gran tragedia la humanidad como fue la segunda guerra cuando muchas empresas en europa sierra y estas transnacionales pues ven la necesidad de establecer sus plantas sus empresas acá en américa latina y yungo pues resulta favorecido con ese conflicto internacional esta foto que también la conocen ustedes es el montaje de la empresa cemento del valle la foto data de los años 37 más o menos porque cemento del valle como empresa se crea en el 36 pero empieza su producción en el año 1939 es cuando sale el primer saco de la planta en 1906 y hubo tener 4 mil habitantes apenas en el año 1912 4 mil 107 en el 18 3 mil 563 y aquí hay un aquí hay un hecho interesantísimo que con el mismo luis alberto lo hemos dialogado muchas veces no como hacemos debemos de averiguar qué pasó porque usted este crecimiento poblacional en el municipio tenemos ahí ese ese esa merma la población hubo una peste una enfermedad que pasó porque se vino a menos la población de yungo en el año 1928 aumenta a 5078 en el año 38 ya estaba montada la empresa cemento del valle pero aún no se ha presentado el fenómeno de las migraciones porque se meto del valle utiliza en su totalidad mano de obra de un bebé mano de obra de un bebé ya lo que utiliza cemento del valle y lo único que no eran de yungo pues eran los ingenieros que vinieron a trabajar en ello en el año 1948 ya ha incrementado a la población a 7 mil 371 en el 51 8 mil 508 ya se ve que el crecimiento poblacional va siendo mayor como pasan los años en el 2021 ya tenemos 110 mil habitantes lo que tenemos actualmente y todo eso obedece pues a las corrientes migratorias han llegado aquí a yungo en los años 40 50 60 atraídos por el fenómeno de la industrialización y ahora recientemente tenemos el fenómeno en los últimos años el fenómeno de las migraciones al interior de nuestro parte de nuestro país no algunos en los años ha habido muchos desplazados llegados personas que han llegado desplazadas por el fenómeno de la violencia política y más recientemente la presencia en número grande de extranjeros por los problemas que tienen los países vecinos este es un simplemente nos muestra en un sitio de yungo tenemos 44 comunas en la actualidad y son más de 30 barrios que tenemos actualmente el presupuesto también se ha ido reflejando pues en su crecimiento en el año 1910 a 1971 pesos en el 23 mil 200 pesos en el 35 9 mil pesos en el 40 21 mil 745 en el 50 90 mil pesos ya hay empresas asentadas aunque muchas de las empresas que se asentaron inicialmente en yungo pues tengan exoneración de impuestos porque fue una de las de las gabelas que dio yungo para permitir la industrialización en el año 2009 ya teníamos 152 mil millones de pesos de presupuesto en el 2015 fueron 301 mil millones de pesos y para el próximo año 2022 el presupuesto recientemente aprobado por el consejo municipal quedó aforado en 332 mil millones de pesos bastante por la plata para un pueblo pequeño pero creo que es un análisis que tenemos que hacer luego de la situación actual de nuestro municipio bueno hay una hay un hecho aquí que tú esta historia que yo le vengo contando que hoy ese pues también pues a documentos históricos y también a la historia a la tradición oral que nos hemos ido llevando nos encontramos con un hecho bien interesante en esta tradición oral es así de que este personaje que ustedes están viendo aquí nosotros hicimos un capítulo especial de él en el primer tomo de teaturas de antaño y también ha habido personas como el caso de fray Luis Carlos mantilla miembro de la academia colombiana historia quien ha escrito sobre fray peña y la obra franciscana pues bien fray alfonso de la concepción peña pues dejó su huella en nuestro municipio y es si queremos contar la historia de nuestro pueblo es imposible puedes pasar por alto la historia de el fray fray alfonso de la concepción peña no era un peño nació en cartago valle murió en la ciudad de cali pero cuando llega a yumbo ya llega con un recorrido tan grande que ha hecho obras en toda parte ya venía en medellín había hecho obras en armenia ya cali se había beneficiado con las obras emprendidas por fray alfonso de la concepción peña un hombre de mucho de mucho vigor de mucho civismo que le mereció el la medalla la cruz de boyacá la cual le fue impuesta estando él como párroco de nuestro municipio y fray peña llega a este millor de este pueblo sin nada de progreso llega en el año 1935 cuando ni siquiera había sido establecida la primera gran empresa y empieza a volver a los yumbeños para que tengamos obras y una de ellas fue que se preocupan los yumbeños necesitan un parque tenía una plaza suelta así pero no tenía parque todavía y esta foto que ustedes ven aquí corresponde al parque en belalcázar hoy en día de yumbo y en la parte aquí donde estoy señalando esta casona es donde está hoy en día el cambio o sea la sede de la alcaldía municipal fray peña se entusiasma a los yumbeños y ya establece un trazado de parque que la imagen que estamos viendo aquí y que es pues la génesis del actual parque del alcázar que tenemos pero no solamente fue parque también el padre fray peña motivó a las personas para que se construyera la carretera a la cumbre para comunicar esos dos municipios y es una carretera que hoy en día aún sigue en uso y que permite el desarrollo también del sector occidental el sector rural de nuestro municipio de la cordillera occidental además de eso animó para que se dotara yumo con un hospital en efecto así fue se hizo el hospital san diego el cual estuvo funcionando hasta el año 1956 cuando a raíz de la explosión en la ciudad de cali pues el hospital es cedido o tomado como dicen algunos para montar ahí el hospital de la liga tuberculosa de colombia lo que funcionó durante varios años aquí en el municipio de yumbo hasta que luego fue vuelto a los yumbeños y se estableció el actual hospital de la buena el señor de la buena esperanza que es el que está funcionando ya que fray peña se preocupó le dio parque a los yumbeños la construcción del templo parroquial el mismo hospital san diego hizo teatro el teatro que le dotó a los yumbeños y también dio como no el hecho de de elevar los de estima a los yumbeños diciéndole que si se unían serían capaces de sacar obras adelante como en efecto así lo fue así lo hizo cuando estableció él estableció el servicio al producto para los yumbeños y también cuando cuando se preocupó fundamentalmente porque el yumbo no sentará real es la violencia partidista que azotó a nuestro país en los años 40 y años 50 ray peña era insistente en el llamado a la concordia a la paz en nuestro municipio por eso crea la bandera que los yumbeños tenemos una bandera verde con una franja en la cual se lee paz y trabajo desde aquello tenía que ser un pueblo de paz y trabajo y no permitió eso hizo entonces que nosotros los yumbeños cuando la violencia de los años 40 finales de los 40 50 no se presentaran hechos graves en nuestro municipio antes por el contrario existió una manera en la cual liberales y conservadores se defendía mutuamente cuando hubo algunos intentos de subvertir el orden público en nuestro municipio le damos gracias a dios por la figura de fray peña y es algo que siempre siempre resalta cuando hacemos nuestros encuentros para hablar de la historia de yumbo y sobre todo de cuando queremos conocer pues la tradición oral de nuestro municipio como ven ustedes yumbo es un pueblo pues rico en tradición oral oral tiene su historia bastante extensa larga mucho que contar y eso dio que cuando se establece la cámara de comercio de calle aquí en yumbo en los años 90 se haga un concurso que se llamó la recubremos la memoria visual de nuestro de nuestro municipio y podríamos decir que ese concurso de recubrar la memoria visual de nuestro municipio es como los antecedentes de lo que fueron las tertulias de antaño en yumbo que es un es un proceso que se da en nuestro municipio y que es es un hijo natural de un proceso que se dio en la ciudad de cali con las tertulias del cali viejo y que algunos de ustedes participaron en ellas y que produjo pues dos muy excelentes libros en el cual se relata la historia de la ciudad de cali y en se replicó ese ejercicio y se pese hizo no se hizo en el año 1992 el concurso de la recuperación de la memoria visual y se empieza a hacer las tertulias antaña en yumbo de la mano de la de mónica vivas que hoy creo que está vinculada con la red de bibliotecas de la ciudad de cali pero ella fue la que motivó aquí en el municipio de yumbo las tertulias iniciales que nos arrojan no nos arrojan inicialmente el libro tertulia de antaño explicado en el año 98 y el segundo en el año 900 perdón en el 2019 esta foto que les presento aquí es una foto de cuando tuvimos la primera temporada de tertulias las que llevan a cabo en el inicio de los años años 90 muchos de ellos que están aquí ya son adultos por ejemplo están niñas y algunos de los que están también ahí pues gozan de la presencia de los padres ya no están con nosotros ya fallecieron el primer tomo de tertulia de antaño es el de la donde nosotros lo ilustramos con un fotomontaje que hicimos una ventana vieja y al fondo se ve fray alfonso de la concepción peña con los unos planos está una bella composición que se hizo para significar cómo a través de esa ventana lo estamos asomando la historia de jumbo y este libro este primer tomo que lo escribimos a él con luis alberto londoño hernando portanza sepúlvia don fabio lénez atizábal y quien les habla y que contó con la el apoyo invaluable de la señora ley de ribera de vergara ese libro pues lo publicamos en el año 98 y tiene 16 tertulias en las cuales otros vamos desarrollando y abre ella precisamente el capítulo de reyes capítulo de fray alfonso de la concepción peña luego hablamos del desarrollo humano de nuestro municipio los albores de la industria la flor y la fauna de yungo la recreación y los juegos de la infancia es decir cómo se recreaban los niños de antes hacemos una referencia al cine a los paseos tenemos la educación en yungo los personajes típicos el deporte la música y también los antecedentes pues de la música en yungo hay un capítulo especial sobre el río yungo las artes y oficios la semana santa la fiesta de sembrina las brujas y los espantos los emblemas del municipio las costumbres familiares y fue un proceso en el cual participaron más de 140 contertulios en una serie de tertulias que teníamos pues mes a mes y muchos de estos contertulios pues infortunadamente ya hoy en día no nos acompañan pero gracias a este proceso pudimos recuperar esa información que ha sido valiosa ese pues el primer libro el segundo libro corresponde al que se publicó en el año 1900 verdad en el año 2019 pero antes de empezar de hablar de él yo quiero hacer algo que se presentó entonces entre el primer timo volumen de tertulia tantalio de este segundo y es que se hizo la publicación de libros del año 1998 y pues porque lo venimos a menos no seguimos trabajando la recuperación de la tradición oral y demás pero se presentó un fenómeno un fenómeno bien interesante y aquí vuelve y juega la figura de fray alfonso la concepción peña y es que cuando estamos en la conmemoración del cincuentenario del fallecimiento de fray alfonso la concepción peña en diciembre del año 2004 perdón en el año 2002 tenemos que nos motivamos un grupo de junbeño y bueno hagamos algo con una publicación algo para contar la historia de fray peña algo que le entusiasmo a los junbeños en efecto lo hicimos con el apoyo de la cámara de comercio de cali y después de que pasó de este este acto conmemorativo pues nos dimos cuenta que al año siguiente bomberos chungo iría a celebrar su primer cincuentenario sus primeros 50 años de estado funcionando y dijimos no pues hagamos una cosa pues trabajemos la sistematización de la tradición oral de la historia del cuerpo menos de junco así fue como hicimos cinco tertulias de la cual yo tuve el honor de conducirlas y quedó pues recogida toda la información oral documental además y visual con fotografías de lo que ha sido la historia de bomberos jumbo que es un trabajo que tenemos ahí pendiente por publicar y viendo que votan buena respuesta de la comunidad para hacer la tertulia de bomberos de jumbo pues recurrimos de nuevo a la cámara de comercio para que nos nos permitieran retomar como segunda temporada las tertulias de antaño porque en el primer proceso se han quedado muchos muchas historias nuestro pueblo por contar en ese primer tomo del año mil novecientos noventa de hecho material que infortunadamente existen muy pocos ejemplares pues se cuenta la historia y hubo más o menos hasta los años 50 pero hay que contar también la historia de los años recientes y entonces se planteó esta segunda temporada de tertulias como en efecto lo hicimos y tuvimos una segunda temporada en el cual participaron 250 con tertulios y este proceso lo lideramos doña letty rivera su esposo jairo barrio salcedo y pues también con el concurso mío en juan de idos vivas pero también con el apoyo con el apoyo que nos dio cámara de comercio con el señor miguel es aquí el barillo que participa en unas primeras tertulias y ya luego asumimos nosotros de manera local hacer las tertulias ya nos habíamos apropiado de la herramienta para hacerla y continuamos con este proceso en el cual tuvimos alrededor de 37 tertulias materia suficiente para publicar no un libro sino varios libros con la historia de hecho entonces este segundo libro pues del año 2002 que se publicó en el año 2019 fue el que tuve el honor de escribir y tiene capítulos en el cual escribí crónica sobre el tubo su mercado de la tradición gastronómica nuestra crónica sobre la diversión y la recreación en yumbo donde hablo de los palmearios paseos los bailaderos que eran famosos en yumbo tenemos también un capítulo sobre las familias tradicionales del pueblo la remembranza de los parques donde se cuenta cómo fue la construcción de los parques tenemos la religiosidad en yumbo es un pueblo muy rico en religiosidad son famosas a nivel nacional las procesiones de época de semana santa de aquí de yumbo y tenemos también puede ser el el un capítulo sobre el transporte en yumbo el arte y la cultura que retomamos lo del primer link primer libro y nos adentramos en la parte contemporánea actual de lo que es la cultura en yumbo la historia del comercio y como decía pues hicimos ese trabajo con el apoyo de doscientas cuarenta doscientos cincuenta con tertulios infortunadamente también muchos de ellos fallecidos es un reconocimiento pues que se le hace a ellos ahora bien yo falsearía decir de que solamente hemos escrito la historia de yumbo con los dos libros que hemos hecho en cámara de comercio y la producción que ha hecho luis alberto londoño que es bastante amplia en un libro de don ernesto lenin día o el libro de don alberto mendoza mayor memoria de yumbo no yo pues yo pues un pueblo de escritores y el inventario reciente que hice de yumbo que supera los cincuenta títulos de libros publicados por los de un bello eso sin contar los libros de cuentos que años tras años publica el instituto de municipal de cultura con motivo fue de la del concurso anual de cuento literario que se hace es un pueblo rico en producción bibliográfica y tenemos libros de historia tenemos libros de de sociología de antropología poesía novela de gastronomía es bastante amplia pues lo cual significa que yo es un pueblo de escritores tal como lo presentó pues ahora el el doctor mario andrés realmente mi profesión es periodista esa es mi profesión empecé en la universidad del valle en la universidad nacional abierta y a distancia una yo soy una vino y actualmente soy director del portal todos es supo puntocom y realmente yo no me considero historiador simplemente soy un mero cronista como digo yo yo soy un cronista que escribe para que para que la memoria de yumbo no se pierda y lo estoy haciendo a través de este portal que lo hago y además porque algún día leí cierto o no es cierto pero se dice que los periodistas escribieron los borradores de la historia y me siento satisfecho con lo que estoy haciendo en el portal y me perdona que hable a título personal en primera persona pero pues gracias a dios durante diez años que llevo con este portal pues ya he publicado unas cuantas crónicas de historia y también de actualidad que yo sé que se van a convertir en insumo en insumo para las personas que quieran pues trabajar la historia de nuestro municipio no quiero abusar del tiempo con ustedes quiero darles inmensa gracias por permitirme hablarles de mi pueblo de mi pueblo de un pueblo que rico en historia un pueblo que rico en cultura un pueblo que rico en tradiciones y que y tenemos mucho para contar una panorámica de nuestro pueblo en un anochecer y pues no resta sino a ustedes darles inmensa gracias por por la atención de haber podido participar en este conversatorio sabatino a la historia de la cadena historia del valle del cauta muchas gracias honorables catedráticos y catedráticas y